hola amigos youtube bueno hoy le vamos a mostrar cómo sacar un volante si con airbag vemos que tenemos el airbag de un volvague country vamos a mostrar un gold country tenemos que cambiar el contactor de arranque si el que va detrás de la llave y necesitamos desmontar el volante ya que este no es como lo demás que la tapa entre presión sí que solamente le retiramos atrás y salta este tiene unas pequeñas trabitas vamos a ubicar detrás del volante vamos a colocar la luz para que se vea aquí vemos estos orificios que tiene los cuales tenemos que meter un destornillador hacia adentro y hacerle fuerza a unas trabitas que tiene en el interior yo lo voy a sacar y le vamos a ver cómo son las trabas ya que no se puede no puedo filmar ahí adentro no se ve nada hay que más o menos ubicarlas y hacerle fuerza yo ahora cuando lo saque le voy a mostrar dónde están las trabitas para que ustedes se guíen bien aquí ya le hemos sacado si aquí vemos el airbag tenemos que tener cuidado al momento de sacarlo por la fichita sí que lleva atrás la vamos a sacar la vamos a agarrar con una estornilladora paletita así y la vamos a apalanquear despacito de abajo y ahí sale como ven son dos pines lo sacamos y lo apartamos recordamos que para esto vamos a desconectar primero la batería para evitar este cualquier percance y que llegue a explotar el es muy raro pero bueno vamos a tomar precauciones por las dudas le voy a mostrar cómo funcionan las trabas y aquí tenemos el resorte que traba en el airbag si como ven aquí tiene los orificios de atrás ahora les voy a mostrar le voy a meter el destornillador en el orificio y vamos a ver dónde donde donde palanquear ahí está entra por de aquí por atrás y lo que hace es mover la palanquita hacia acá al lado para destrabar la traba así lo metemos y lo palanqueamos hacia afuera vamos a mostrar al otro lado para que se aprecie mejor introducimos el destornillador vamos a girar un cachito el volante ahí si nos da lugar introducimos el destornillador en el orificio ahí vamos a tratar de ubicar al tacto la traba y ahí la movemos y como ven yo le voy a hacer fuerza hacia afuera del volante sí y vamos a correr la patita para destrabar ahí para destrabar estas trabitas sí y luego el aire va a saltar hacia afuera no se farsa hacerle fuerza solamente con una vez que salta la traba el mismo resorte lo hace salir hacia afuera bueno vamos a continuar sacando el volante ahora lo que vamos a hacer vamos a quitar la tuerca del interior sí para quitar el volante hacia atrás lo vamos a tratar de poner lo más derecho posible para luego colocarlo como va para que no nos quede para un lado o para el otro bueno ya quitamos la tuerca sí y este modelo automáticamente sale solo hacia atrás tiene una cestría no es cónico lo tiramos y sale solo hacia atrás como ven ya se mueve vamos a tener cuidado al momento de sacarlo porque tenemos las otras fichas aquí abajo las cuales vamos a tener que desconectar al momento de sacar el volante y lo vamos a sacar con cuidado ahí estamos ahí va aquí tenemos el volante afuera y aquí tenemos las fichas las cuales las vamos a sacar tenemos la de los controles de radio y tenemos el amarillo del airbag que también va conectado de abajo lo vamos a quitar bien no hay que desconectamos los cables ya tenemos el volante afuera si una recomendación tratar de no girar este esta plaqueta que gira acá tratar de no de no girar a poner por otro lo vamos a dejar en la misma posición que le sacamos porque tiene un cable tipo espiral adentro la cual lleva los contactos de la radio y del airbag así que les recomiendo que la dejen ahí no toquen para ningún lado así lo dejamos ahí entonces queda como la sacamos bueno esto ha sido todo espero que les sirva el tutorial para sacar el volante de un gol country sí o también creo que los fox las uran son muy similares los que tienen airbag son muy similares o casi idéntico le diría yo bueno regálenme un like suscríbanse a mi canal búscame en facebook como electromecánica chipita comunidad para charlar hacer alguna pregunta mandarme fotos o algo por el estilo chau chau